Bueno, en esta clase vamos a hacer referencia a, dentro de lo que es el filum de los quelicerados, o el subfilum de los quelicerados, según qué sistemática tomemos, ya hemos visto a los aráclinos propiamente dichos, a los escorpiones, grupos importantes sin duda. El que vamos a estudiar ahora es el orden de los acarinos, o orden acarina, que tiene también una gran importancia desde el punto de vista médico-sanitario, porque se trata de centenares de especies que, junto a los culícidos, los mosquitos, son, sin duda, los grupos que más enfermedades transmiten a los animales y al hombre. Son vectores de enfermedades. Estamos hablando, básicamente, de los grupos principales que podemos conocer, son los de las garrapatas, que afectan a nuestro ganado, que afectan a nuestros animales de compañía, a nuestras mascotas y, eventualmente, al hombre. ¿No es cierto? Y, por otro lado, estamos hablando también de los ácaros de la sarna, que afectan a la mayoría de las especies de mamíferos de sangre caliente. Todos tienen alguna variedad de ácaros de la sarna que lo afecta. Los ácaros también habitan nuestra casa, el ambiente, son muy abundantes y duermen con nosotros, porque son habitantes de colchones y almohadas. ¿No es cierto? Que todas, absolutamente todas, por más higiene que se haga, siempre están presentes en esos lugares. También hay sarcópteques que están presentes en nuestra piel, como parte de la flora de nuestra piel normal, digamos, como es el de Modex, que ya vamos a ver más adelante. Y, bueno, una gran cantidad de ellos producen o generan, o son vectores de enfermedades. Tanto, repito, en los animales como en el hombre. La particularidad desde el punto de vista del estudio anatómico, diríamos, de este grupo, es que su tagmatización cambia respecto a lo estudiado hasta ahora. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Lo que es cabeza, tórax y abdomen, se han fusionado y han formado un solo segmento o tagma, que se denomina idiosoma, como lo ven acá. Y la parte correspondiente al aparato bucal con una base en un capitulum, esto se denomina capitulum, y estos son los quelíceros y los pedipalpos, fíjense, este es el caso de una garrapata, pero más o menos la definición alcanza para todo. Se denomina, estas piezas bucales se denominan, con G de gato, natostoma. ¿No es cierto? O sea, cabeza, tórax y abdomen se fusionan formando el idiosoma o cuerpo. Y la parte de la trompa, ¿no es cierto?, que se introduce y que es la encargada de succionar sangre, se introduce en la piel de los huéspedes, se denomina natostoma. Natostoma y idiosoma son entonces los tagmas principales de los ácaros. Guarda, hay una serie de subdivisiones y subregionalizaciones del cuerpo según de qué especie hablemos. Pero eso varía de cada una de ellas. Estamos hablando de centenares y tal vez miles, podemos hablar de miles de especies dentro de este enorme orden de los acarinos. Permítanme un ratito, vamos a cambiar de imagen. Vamos a ir a esta que tenemos en PDF, un momentito. Vamos a ir a la otra. Es acá. Pero tenemos que ir a la primera de todas. Denme unos segundos y ya vamos a estar continuando con la clase. Arrancaremos por acá. Vamos a ir al grupo de las garrapatas, que están dentro, siempre, repasemos, el orden acarina que hablábamos recién genéricamente, se trata de más de 200 familias integradas por unos 1700 géneros, por eso hablaba de miles, y con aproximadamente un millón de especies dentro de estos 1700 géneros. Dentro del orden acarina vamos a tener el suborden ixodoidea. Básicamente hay dos grandes grupos que vamos a ver, que son los que más nos interesa. Si bien hay dos o tres más, estos dos grupos son principalísimos. El sarcooptidoidea, que es el que ven acá, y el ixodoidea, que es el que vamos a ver ahora, donde están las garrapatas. Sarcooptidea básicamente está integrado por los acaros de la sarna. E ixodoidea está integrada por las garrapatas. Dentro del suborden ixodoidea están los dos grupos de garrapatas principales. Argaside, dos familias, e ixodide. Los ixodidees son las conocidas garrapatas de cuerpo duro o con escudo, y las argacides son las garrapatas blandas o sin escudo. Ya vamos a ver mejor de qué se trata esto. Estos son los dos grandes grupos dentro de las garrapatas. Vamos a saltear estas imágenes. Sería interesante ver todo, pero bueno, no se puede. No nos dan los tiempos. En la primera foto a la izquierda van a ver lo que es la familia argacide. Y en la segunda, lo que es la familia, ixodide y algunas características principales. El cuerpo en los argacides es blando y en los ixodides el cuerpo es duro. ¿Por qué? El cuerpo está desnudo y no tiene ninguna cubierta en los argacides. En cambio, en los ixodides es una garrapata dura porque tiene como un escudo que sería una suerte de espesamiento, engrosamiento de su exoesqueleto que le forma un escudo que protege la cara dorsal del idiosoma. Otra característica. El capitulum es ventral. Fíjense que el natostoma, esto es idiosoma, el natostoma, que sería el aparato bucal, está metido debajo, en un plano inferior, en ventral del idiosoma. En cambio, en la familia ixodide, o sea, garrapatas duras, el capitulum es cefálico, o sea, está en un mismo plano que el idiosoma. No está oculto debajo, sino está por delante y en un mismo plano. La otra familia, el caso de la familia argacide, se alimentan en minutos o en horas y tardan poco tiempo en llenar su capacidad. En cambio, en los ixodides, o garrapatas duras, pueden tardar varios días. Ahora vamos a la ocho. Seguimos con otra más. ¿De qué se alimentan? La base alimentaria de todas las garrapatas consiste en sangre y linfa de sus huéspedes en todo su estadio, tanto de sus huéspedes intermediarios como de sus huéspedes definitivos. En todos esos periodos se alimenta de sangre y de linfa. Las garrapatas, a su vez, recordemos, lo reiteramos, ya lo dijimos, son huéspedes intermediarios o vectores de enfermedades infecciosas y parasitarias. Vamos a... Se me está saltando el comando. Acá hay una característica importante. Hace relativamente poco tiempo, fines del siglo XIX y principios del XX, se trabajó en la hipótesis o en la idea de que las garrapatas puedan llegar a transmitir enfermedades. Antes no se las tenía en cuenta. Y se dieron cuenta, gracias, a que un investigador descubrió que la parálisis, como es la piroplasmosis, el señor Theopal Smith, Theopal Smith, descubrió que la tristeza bovina producida por babesias y anaplasma, un complejo de enfermedades producida por protozoarios y otros microorganismos, era transmitido a través de la picadura de la garrapata. Ahora vamos a ir a la número 17. A la transparencia número 17 y les voy a mostrar algo más sobre este grupo tan particular. Aparte de las enfermedades que transmite de tipo infecciosas, están las que son por protozoarios o parásitas y las que son por bacterias, pero también se agregan enfermedades viróxicas. Y se ha descubierto que transmite aproximadamente ciento, las garrapatas son responsables de la transmisión de más de 110 arbovirosis. ¿Qué significa? es un anagrama a la palabra arbovirosis, es una contracción de artrópodes, en inglés por supuesto, borvirosis, borvirosis, o sea, enfermedades viróxicas transmitidas por artrópodos. 110 son responsables las garrapatas. El ciclo evolutivo es básicamente el que vemos ahí, con las particularidades que puede tener cada especie, pero hacen un periodo de huevo, larva, ninfa, fíjense que la larva tiene tres pares de pata, la ninfa ya pasa a tener cuatro, el macho es el más pequeño, la hembra es el más grande y después la hembra grávida colocando huevos, miles de huevos. Acá vemos básicamente los principales estadios, huevo, larva, ninfa y adulto. Fíjense, en los huevos hay una enorme cantidad, esto es una de las claves del éxito evolutivo también y de transmisión a gran escala que tienen las garrapatas, porque tienen un potencial biótico enorme, cada garrapata adulta hembra grávida que cae al suelo a oviponer tiene en su interior centenares hasta más de mil huevos, 1200, 1300, hasta 1500 huevos puede albergar una garrapata grávida adulta a la hora de desovar y cuando cae al suelo. Las larvas, las larvas son muy pequeñas y tienen, fíjense la particularidad de que puede confundirnos este estadio juvenil con un insecto porque es de exápoda, tiene tres pares de patas, tiene seis patas como los insectos, pero inmediatamente pasa a la siguiente en pocos días pasa si el ciclo continúa normalmente, si no puede perdurar, al periodo de ninfa donde ya desarrolló un cuarto par de patas al igual que los adultos. en caso de las larvas tenemos que destacar también otra cualidad que tienen y que es el secreto de su éxito evolutivo. Las larvas pueden sobrevivir meses y hasta algunas veces más de un año sin alimentarse, esperando en estado de hipobiosis el momento indicado en que pase su huésped por allí o cerca de allí y puedan subir y continuar el ciclo. El caso de nuestros que más conocemos que son nuestras mascotas o nuestros perros o la garrapata corralera para la gente los alumnos que puedan conocer algo de campo las garrapatas de las vacas cada hembra grávida como les decía pone una enorme cantidad de huevos más de mil y las larvas inmediatamente eclosionan de los huevos y caminan y se dirigen a los distintos lugares protegidos del sol y del viento rendijas hendiduras debajo de troncos e inclusive en la parte inferior de las hojas y de los pastos digamos donde no hay una exposición directa al sol entonces allí es donde se acantonan a veces uno llega a dar vuelta o mira debajo de las hojas del pasto común de la casa de un jardín y puede ver que está absolutamente ennegrecida por la cantidad de garrapatas que hay en la cara inferior o de esa hoja de vegetal o de pasto y ahí pueden estar meses en estado de hipodiosis no se mueven ni se alimentan y cuando pasa un perro inmediatamente se activan por los estímulos de olor y sabores que pueden percibir y que les hace tomar conciencia de que está cerca su huésped definitivo se activan y suben sobre él inmediatamente y continúa de esta manera el ciclo acá podemos ver mejor todavía con más claridad lo que les decía el grupo ixodide que son las garrapatas duras con escudo fíjense acá se puede ver muy bien en el idiosoma esto es idiosoma esto es natostoma en el idiosoma hay un escutelo o escudo dorsal duro que recubre la espalda o la parte dorsal del idiosoma y la cabeza en un mismo plano en cambio esto vemos un argas que es una la familia argasido de garrapatas blandas que no tiene escudo pero acá lo vemos lo estamos enfocando desde su superficie ventral y vemos como el natostoma o capítrum o cabeza o las piezas bucales están o natostoma está ubicado debajo en un plano inferior al plano del idiosoma están debajo ahora vamos a pasar a ver a la 22 vamos a ver algunas fotos interesantes acá vemos hembras por ejemplo parece de garrapatas de la vaca corralera que han caído al suelo lo mismo es muy parecido también a la garrapata del perro que caen al suelo estas son hembras grávidas están pletóricas de huevo que inmediatamente se rompen son como un saco una bolsa de huevo que se rompen y empiezan a este proceso empiezan a eliminar los huevos del interior de su de su de su bolsa digamos que son miles de ahí salen las larvas que pueden tener ese estado de hipodiosis durante más de un año y luego están fíjense acá esto es una rama de una planta y ahí sobre ella subió está subida la garrapata en estado de larva y tiene nada más que uno dos tres pares de patas en el estadio siguiente el estadio siguiente se le agrega un par de patas que es como debe ser en el caso de un quelicerado bueno acá son ciclos que se dan en 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 garrapatas en perros y en 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 perros y en bovinos también fíjense que horrible que es esta imagen de este pobre animal que está totalmente infestado lleno de garrapatas en la parte de las orejas tiene una especial predirección para ubicarse en las garrapatas y realmente este no solamente está la pérdida la transmisión de enfermedades sino también la pérdida de sangre porque la 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 alimentación en la succión también le saca sangre acá quiero que presten atención por un lado esta es la superficie de la piel y estas son las garrapatas que están prendidas en un punto que cuando una vez que quedan preñadas una vez que quedan fecundadas el macho muere rápidamente digamos es más débil y la hembra se fija en un punto y succiona sangre y empieza a succionar tanta cantidad de sangre necesaria como para poder alimentar a sus huevos estas son hembras grávidas que están en un solo punto ya no se mueven más y acá al lado vemos lo que es el natostoma el natostoma formado por las distintas piezas el hipostoma que vendría a ser como la faringe los palpos que vendrían a ser las piezas auxiliares y los quelíceros que son dos que están acá en el medio estos dos que están acá son los pedipalpos o palpos y el hipostoma está debajo de los quelíceros con los quelíceros abre la piel e introduce el hipostoma y fíjense que tiene como una hilera de ganchos tiene ganchos que están los ganchos están dirigidos hacia atrás o sea una vez que entra como los anzuelos que tienen el gancho el gancho hacia atrás entra con facilidad pero es muy difícil poder sacarlo por eso no es aconsejable arrancar así fácilmente como se hace las garrapatas porque muchas veces queda el natostoma o sea la trompa y las glándulas salivales quedan embutidas adentro y lo que uno arranca es nada más que el idiosoma y ese natostoma sigue eliminando saliva sigue inflamando se puede contaminar porque se pudre se descompone y da lugar a una forunculosis digamos y posteriormente puede también producir una bichera o una miasis por eso no es aconsejable arrancar la garrapata si se hace se debe hacer consumo cuidado y con unas pinzas finas tomándolas desde el punto donde está inoculando desde el punto del natostoma digamos o la cabeza que está metida o el capítulo metido dentro de la piel en ese punto se coloca la pinza fina y se estira y se extrae con el natostoma incluido bueno ¿quiénes son víctimas o huéspedes de la garrapata? los ovinos los vacunos los perros los gatos y ocasionalmente también por supuesto el hombre estos son básicamente los grupos principales del suborden ixodoidea está la familia dermacenton amblioma los rificefalos rificefalos son la garrapata del perro amblioma también aunque amblioma sube al hombre generalmente el rificefalos es específico de los perros muy difícilmente ataque al hombre el bófilus el bófilus es el bófilus micróplus así como se escribe es la garrapata de la garrapata corralera garrapata de los bovinos finalmente finalmente podemos ver la siguiente bueno acá podemos ver las garrapatas esas que vimos eran las garrapatas duras y también dentro de la familia eso la familia argacidio de las garrapatas blandas básicamente el argas el argas persicus que es de las gallinas y de las aves el otobius y el ornitodorus también son todos garrapatas blandas sin el argas ahí bien el argas persicus ataca palomas a gallinas ¿no es cierto? y no tienen son garrapatas blandas que no poseen escudo recuerden eso bueno